Buenos días, muchas gracias, director, por estar aquí compareciendo ante nosotros. Y yo sólo quería tomar este pequeño tiempo para reconocer que en diciembre de 2021, bajo su dirección, el Issste se convirtió, a pesar de todos estos señalamientos respetuosos de mis compañeros y colegas parlamentarios, se convirtió también en una institución de vanguardia incluyente y en apego a la no discriminación, porque hizo la primer cirugía de reasignación sexual pública en México, lo cual es maravilloso que dentro de su instituto de reasignación sexual tengan ya un programa que es el curso de reasignación sexual de la A a la Z y que para eso se requieren médicos altamente calificados y que sin duda el Issste tiene ese equipo, porque la cirugía fue súper exitosa y eso pone al instituto a la vanguardia de países como Tailandia, como Dinamarca y por supuesto que como Cuba, que ya desde hace muchos años la realiza de manera pública y gratuita. Muchas gracias por esa labor y ese servicio de avance para el beneficio de la población trans en México. Muchas gracias, señor director. Gobierno de México.